La franquicia Advance Wars vuelve tras 15 años con un remake de los dos primeros juegos de Game Boy Advance. En este vídeo te voy a decir si debes o no debes comprarlo. Si el vídeo te gusta y te ayuda, házmelo saber dándole al botón de me gusta. Y ahora sí, vamos con el juego. Como ya he dicho, se trata de un remake de los dos primeros juegos de Game Boy Advance. Por lo tanto, la jugabilidad va a ser bastante similar. Va a tener sus pequeños cambios y matices, pero va a ser prácticamente igual. Lo primero que debes de valorar a la hora de comprar o no el juego es si te gusta el tipo de juego, porque este es un juego de estrategia. El mapa de forma de tablero que tiene Advance Wars va a hacer que el juego sea más parecido a una partida de ajedrez que a una partida a un RPG como por ejemplo Fire Emblem. Y aquí para empezar no vamos a contar con ninguna mecánica rolera. Bueno, casi ninguna. Ya que no vamos a contar ni con subidas de nivel ni con personalización. Y las reglas y las condiciones van a ser las mismas para ambos jugadores. El juego va a contar con dos modos campaña que sumándolas van a dar unas 40 o 50 horas de juego, que es bastante y está muy guay. A pesar de que he dicho que no tiene mecánicas roleras, sí que tiene algo especial. Y es que va a haber innumerables variables que van a afectar al daño que hagamos a nuestros enemigos en batalla. Por eso decía que no tiene mecánicas roleras o al menos casi ninguna. A la hora de comenzar la partida deberás escoger un oficial jefe que te va a dar unas ventajas y desventajas en el campo de batalla. Evidentemente tú vas a tener uno y tu rival va a tener otro. Por tanto deberás tener en cuenta el oficial jefe que tiene tu contrario para así saber más o menos por dónde debes derivar tu estrategia. En cuanto al aspecto visual, poco que comentar. Deja atrás el pixel art que teníamos en los juegos de Game Boy Advance e introduce un nuevo aspecto que le da ese toque fresco y juego nuevo. La verdad, le viene muy bien, pero a mí el pixel art de Game Boy Advance me gustaba mucho. La verdad. Y si eres nuevo, tranquilo, porque el juego tiene muchos tutoriales para que te puedas adentrar poco a poco en lo que es Advanced Wars y que no te abrumes de la cantidad de cosas que puede pasar en la partida. Tranquilo. Ahora vamos a hablar un poco del modo multijugador, porque tiene dos tipos de multijugador. Tiene multijugador local y multijugador en línea. Multijugador local vas a poder jugar contra otra persona que tenga otra Nintendo Switch que esté cerca de ti o puedes jugar también contra otra persona en la propia Nintendo Switch. Y simplemente decir que el multijugador local es perfecto. O sea, es un multijugador sin ninguna tara, sin nada que digas esto lo estropea y es muy disfrutable. La verdad que creo que es el punto fuerte del juego. Sin embargo, a la hora de hablar del modo online, aquí lo siento. El modo online es nefasto, es una basura. Igual cuando ves este vídeo ha pasado un tiempo y lo han arreglado, pero ahora mismo el día de lanzamiento es basura. Simplemente porque no puedes buscar partidas online, no hay sistema de matchmaking. O sea, ¿esto qué es? Simplemente vas a poder invitar a tus amigos de la lista de amigos de Nintendo Switch a jugar, pero si quiero jugar contra alguien random del universo no puedo. ¿Qué es esto? Yo quiero pensar que es porque no les ha dado tiempo a hacerlo bien y lo han dejado así. Así que espero que con el tiempo lo cambien. Porque además es un juego que tiene mucho potencial multijugador y si lo haces así es que lo estropeas. Tampoco mucho más que aumentar el juego porque es un juego de estrategia por turnos simple, como lo era el de Game of the Advance. Y ahora vamos a ver las conclusiones que se ha acudido del juego para decirte si te merecen la pena o no comprarlo. Primero de todo, ¿te gusta la estrategia por turnos? Imprescindible, te lo tienes que comprar sí o sí. Otro reclamo que te puede hacer decidirte a comprarlo es el aspecto visual, es que es un juego que se ve muy guay, es muy bonito. Si lo quieres para jugar con tu colega o con tu novia o con tu novio o con quien sea en partida local, te animo a comprarlo pero ya. Si lo quieres para jugar multijugador, ahí no te lo puedo recomendar. Yo estaré atento a ver si sacan algún parche y solucionan el tema de lo online. Y antes de ir con el último punto, quiero preguntarte si con lo visto hasta ahora te lo comprarías. Yo en mi caso sí, pero porque me gusta el juego, o sea, me gusta la estrategia por turnos. Pero quiero saber tu opinión. Y el último punto que hay que comentar es el precio. Oficialmente el iShop está por 60€. ¿Yo pagaría 60€ por este juego? No. Tú si lo quieres pagar, adelante, yo ahí no me meto. Pero yo recomendaría este juego en una horquilla de los 35 a 45€. Evidentemente 35€ ahora que acaba de salir es imposible. Si lo quieres por ese precio tendrás que esperar un poco y ver si en alguna oferta baja de precio. Pero siendo un juego exclusivo de Nintendo no estaría del todo convencido. Pero bueno, hoy mismo día de lanzamiento ya he visto alguna oferta en alguna web que estaba a 45, 47€. Que creo que es un precio más que aceptable. Es un precio por el que yo sí me lanzaría a comprarlo de lanzamiento. Después de haber visto todo acerca de Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp. ¿Te lo vas a comprar? Yo aún no estoy convencido del todo, pero igual acaba cayendo. Como ya te dije al principio del vídeo, te agradecería mucho que si te ha gustado el vídeo y te ha servido. Para decidirte si comprarlo o no comprarlo. Me apoyarás a mí y al canal dejando tu like en el vídeo. Para que más gente lo pueda ver. Y si te gusta estar a la última, pues en juegos que salgan, noticias de todo un poco del mundo de los videojuegos. Sígueme porque voy a subir un montón de shorts donde voy a comentar todo. También puedes escribirme en mi cuenta de TikTok que estoy dándolo todo a tope. Y estamos jugando aquí en directo muchos juegos, ojo. Y ya por último, me darte las gracias si has llegado hasta aquí en el vídeo. Nos vemos en próximo videojuego, gente. Hasta luego.